Luis Fernando Montes de Oca era un estudiante de Servicio Social de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Guadalajara. La noche del miércoles 1 de julio, fue asesinado a balazos junto con Octavio R., operador de la ambulancia en la que viajaban por la Comunidad de la Florida en Valparaíso, Zacatecas, una entidad en donde en las últimas semanas una oleada de violencia ha dejado más de 30 muertos. Y es que, de acuerdo con las autoridades, este estado es escenario de una guerra entre dos grupos del narcotráfico, el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación, quienes se disputan el control de este territorio. Apenas el pasado 25 de junio, 18 personas fueron asesinadas en Valparaíso luego de un enfrentamiento entre estos dos cárteles, aunque en medios locales la cifra no oficial llegaba hasta las 30 víctimas. La balacera tuvo lugar en la comunidad de San Juan Capistrano, en los límites con los estados de Jalisco y Nayarit, donde la Guardia Nacional y la Sedena hallaron tres vehículos acribillados. El municipio de Valparaíso ha sido objeto de nota nacional a raíz del enfrentamiento entre presuntos grupos de la delincuencia organizada ocurrido el día de ayer en la proximidad de la comunidad de San Juan Capistrano. Es una región compleja que lamentablemente en los últimos días ha tenido escenas de violencia reiteradas. Una región que se encuentra colindando con los estados de Durango, de Nayarit, de Jalisco y que ha sido por ese motivo interesante para estos grupos peligrosos de la delincuencia organizada. Antes, en Fresnillo, un grupo armado irrumpió en una casa de la colonia Las Flores y disparó contra cuatro mujeres y tres hombres, dejando heridas a otras dos personas. Mientras que los cuerpos de dos policías originarios de San Luis Potosí, Rigoberto Don Juan García y Felipe de Jesús Martínez, fueron hallados suspendidos de un puente vehicular de la vialidad Arroyo de las Sirenas. En el municipio de Guadalupe, el exdirector de la Policía Municipal, Jorge Eduardo Muñoz, fue atacado a tiros. Anteriormente, el funcionario ya había recibido amenazas del crimen organizado. Y un mes atrás, se reportó el homicidio de Juan José de la Rosa Sevilla, quien se desempeñaba como subcomandante de la Policía Municipal de Zacatecas. En el episodio más reciente de esta escalada de asesinatos, nueve personas más fueron encontradas sin vida el jueves 1 de julio, cuatro en la capital del estado, tres en el municipio de Morelos y una más en Fresnillo. A su vez, la prensa local, citando fuentes policiales, reportó un nuevo enfrentamiento armado y el hallazgo de 35 cadáveres en la Sierra de Alparaíso. Pero poco después, la Fiscalía Estatal desmintió estas versiones. No obstante, reporteros y fotógrafos que acudieron a la zona mostraron una camioneta con impactos de arma de fuego que era custodiada por agentes. Desde febrero de este año, el gobernador Alejandro Tello hizo un llamado urgente al presidente Andrés Manuel López Obrador a reforzar la seguridad en el estado, pues advirtió que las corporaciones estatales están al límite de sus capacidades. La encarnizada lucha por el control de su territorio, protagonizado por grupos antagónicos del crimen organizado, ha puesto a nuestra entidad ante una grave crisis de seguridad. A las peticiones de auxilio también se sumó el alcalde de Fresnillo, Martín Álvarez Casio, quien aseguró que tanto las autoridades estatales como federales lo han abandonado. En respuesta, el mandatario anunció el envío de más elementos de la Guardia Nacional, de la Secretaría de la Defensa y de la Marina. Sin embargo, cinco meses después, la violencia y los homicidios continúan. En el caso de Luis, la comunidad médica pidió justicia para el joven de 24 años que estaba por concluir su pasantía y exigió más seguridad para los alumnos que prestan su servicio social. De acuerdo con cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero a mayo han sido asesinadas 597 personas en Zacatecas.